Antes de que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía Porque con la mirada tú me pusiste un telegrama ¿Qué me decías? ¿Qué me decías? Destino, un corazón, domicilio, déjame en cielo Remitente, un corazón, sexo Yo quiero, yo quiero Tienes que tus labios me confirmaran que me querías Ya lo sabía, ya lo sabía ¡Papá! A nuestros amigos de Ciudad Grupera A nuestro buen amigo Ramsés y Génesis Rebelleza Bien mis amigos, ahí quedamos con esta melodía